Palomares y felices fiestas. ¿Necesitas hacer un regalo para estas Navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a Togar un toque diferente. Platos de Papá Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas Navidades lo tenemos en Escape Regalos. Oye, aquí estamos una vez más, hablando de coches. Yo me monto en un coche y me da lo mismo montarme en un GT que en un M. Este es un paquete M. Un paquete M, sí. ¿A qué te voy a contar? Sí, pero físicamente son todos iguales. Te quiero decir que son todos iguales, que es que no hay diferencia. Decir, ah, bueno, pues este es de características inferiores. No, no, son todas características de alto nivel. Sí, tienes razón. ¿Sabes lo que pasa? El paquete M es un aditamento estético, tanto exterior como interior. Ves los asientos deportivos, el grosor del volante, pero puede tener motorizaciones en diésel, como dices, un 2150 caballos o el todopoderoso que estamos aquí, 252 caballos en gasolina. En gasolina. Pero ves estéticamente el vestuario, puedes tener un paquete M, es aditamento externo que decimos faldones, estriberas, llanta gorda y después por dentro estos asientos, sin llegar a apagar la cifra del M. No el paquete M, el M que nos vamos a cifras ya de asustar. Pero podemos tener toda la estética, toda la vieza del paquete M como utilizaciones muy evaderas, como la que estamos hablando ahora, o como los que comentabas antes, un 2 litros de 150 caballos. Claro. Este, por ejemplo, es un X3. El X3 es un coche que yo creo que es ideal para cualquier cosa, lo mínimo para andar por ciudad que para viajar. Sí, porque es muy comedido de todo. Súper cómodo. Sí, Fernando. Estamos hablando de 4 metros 70, una de las medidas que manejamos por ciudad y después en carretera, como todo BMW se defiende muy bien. Cinco plazas. Tenemos ahora, si queréis ver el maletero, 550 litros de capacidad. Y esas dos plazas, malo será que no tengamos el cuñado cerca para que nos lleve él. Para poder meter la compra, para poder meter el carrito del niño, la bicicleta, lo que sea. Vamos a ver el maletero. Y el maletero, que es tocar, el maletero se abre, vides con las manos cargadas, no tiene ningún tipo de problema. Lo que quieras, con el mando. Luego, estos maleteros que son rectos, que no tienen ningún problema. El perno de carga es muy horizontal, como veis. Otro atajo que tenemos ahí también, doble fondo. Y el coche, bueno, con toda la versatilidad propia del que le hace falta batir asientos, los sabatinos. Fíjate, súper cómodo para cualquier cosa. Sencillísimo, además, sencillísimo. Y luego, súper importante, que me preocupa mucho. Tema de financiación, lo resolvemos en un pispás. Sobre la marcha. Es decir, mientras vamos preparando la financiación, el coche ya lo vas sacando tú para afuera. Sí, porque en directo con nuestro banco de cabecera va dando los datos, los mandamos por correo electrónico. Y mientras le dan el ok, nosotros estamos llenando el depósito. Esos son los trámites. ¿Qué tal va el tema de los calendarios? Muy bien, mucho éxito. Buena venta. Muy bien, muy bien. Esto de vender calendarios, fabuloso. Te vas a tener que empezar a vender calendarios y coches. Éxito de crítica y público. Aquí tenemos a Alfonsín, que eres un monstruo de los grandes. El sporting. Venga de blanco. Venga de blanco. May, Maybilly, Maybilly. Bueno, pues Maybilly, como digo yo, o Macbilly, como dice Gabriel, o ¿cómo es? Macbilly, Macbilly. 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 Vamos a hablar un rato, ¿verdad? Claro. Este es un buen sitio para después de la comida venir, estar tomando un cafetito, una copa bien preparada. Bien, para estar, efectivamente. Todos los días de la semana, de lunes a domingo. Sí, de momento sí. Hay que buscar ese espacio para también descansar. Tienes que buscar el día, a ver esta zona donde se mejora. Una zona nueva y todavía no tenemos el control. Bueno, pues aquí vamos a ir viniendo, estamos muy cerquita de nuestra oficina, nos viene muy a mano a venir a tomar el café contigo y charlar un poco, ver a la gente y ver esta decoración magnífica. Una decoración que ha salido todo como quien dice de casa, ¿no? De casa, por supuesto. Porque tenemos que decir que toda esta decoración se debe al ingenio de Gabriel, pero a las manos de tu padre, que es un profesional del sector y que sabe hacer cosas como estas. 30 años lleva. 30 años dedicándose a esto, pues a la madera, a la decoración, a la instalación. Eso es. Todo esto viene como consecuencia de unos cuantos años que llevas dedicado al mundo de la hostelería. Sí, bueno, ya llevamos unos añitos. Tu última incursión en la hostelería está en el barrio de Samomés, concretamente en la avenida de Nocedo, donde allí ya llevas 3-4 años. Vamos para 5, creo. Para 5 años. Vamos para 5, sí. Para 5 años con unas hamburguesas. Esta ya es la quinta Navidad que celebramos allí. Con unas buenas hamburguesas, con unos buenos cachopos. Yo allí he tenido la oportunidad de ir. Un sitio francamente cómodo. Muy bien, muy bien. La idea de montar el Macbilly es separar un poquitín el cachopo y centrarnos un poquitín más aquí en el cachopo. Todo es con productos de primerísima calidad, productos elaborados por ti. Es decir, que solamente vas al carnicero de confianza, como se suele decir. Vamos al carnicero de confianza, efectivamente. Y tú le encargas, dice que necesito tantas unidades de esto y tú te encargas aquí de prepararlo todo. Yo llamo mi amigo Luis y Luis nos prepara unos cachopos espectaculares. Carnes de vacuno, ganaderías propias. Con un... Tanto para el cachopo como por allí para la carne de las hamburguesas o cualquier otro producto que te utilices. Aquí solo utilizamos carne de vacuno. Carne roja de vacuno. Estamos hablando mucho de allí, pero aquí ahora has venido con una idea renovada o ampliada. Es decir, has visto lo que le gusta a la gente y dices voy a traerlo aquí y lo vamos a darle un... A elevarlo un poco de categoría. Sí. Es decir, manteniendo siempre la misma calidad y... Siempre manteniendo la misma calidad, siempre manteniendo el mismo producto, añadiendo productos nuevos y bueno, una de las razones también es pues la cocina que se nos quedaba un poquitín pequeña para compaginar hamburguesa con cachopo y bueno, hemos decidido pues dar el paso, inaugurar el McBilly y montar una cachopería. Y aquí montar una cocina impresionante. Aquí tenemos ya una cocina... Yo he bajado a ver cómo estaba, ¿eh? Sí, sí, para hacer cachopo que no nos pille el toro y... Bueno, aquí has inaugurado el día 24. El día 24 a un mes de distancia de la Nochebuena, quizás por decir, venga, ya estamos muy cerquita de las fechas estas y vamos a abrir. Has inaugurado un domingo por la tarde y qué tal, qué respuesta tenía la gente. Porque yo te he visto y hemos venido a grabar unas hamburguesitas de tapa y eso, cuando he venido esta mañana a tomar café me he encontrado que tienes lo mismo que tú enseñabas en la inauguración es lo que disfruta la gente. Vamos a dar el mismo producto que vendemos, vamos a tener el detalle de introducirlo, una de nuestras tapas va a ser una mini hamburguesa. Ahí está teniendo buena sensación, bueno, de hecho, pues mucha gente que ya está viniendo y vamos a la hamburguesita. Y dame una para llevar también ya, pero de las macizas. De las macizas, eso es. El cachopo también está teniendo aceptación para llevar porque vamos a hacer productos para llevar, entre ellos pues eso, el cachopo y la hamburguesa. Llamada de teléfono, presencia aquí y en media hora, producto preparado. Eso, media hora, tres cuartos vamos a poner porque se hace en el acto aquí. El cachopo se hace de cero, no están... No está nada ahí metido de hace días. Ni de hace días ni de hace horas. El cachopo, plancha de carne, filete de carne y, oye, sabes tú que ahora hay mucho tema de alergios, hay mucho tema de intolerancias y, bueno, pues son unos cachopos que también se salen un poquitín de lo convencional. El típico cachopo que ya conocemos, el cachopo asturiano, desde donde nace, jamón, queso, pues bueno, pues aquí intentamos integrar un poquitín el toque que me caracteriza, vamos a decirlo por un... Conjugando sabores dulces y salados, integrando jalapeños, cecinas aquí de las tierras de león, quesos de cabra y, bueno, pues al final todo eso dentro de un buen producto, un buen filete, pues la concuación es espectacular. Yo he visto aquí que trabajan los dos semis. Y dice las mañanas y las meriendas. Aquí tienes también unas opciones que tú vas dando y esto lo vas a ir bailando un poquito un día con otro para ir dando opciones de... Bueno, pues la gente no se aburra, ¿no? La mañana en la merienda, pues ya que estamos aquí en una zona muy céntrica, en una zona rodeada de un público estudiante, mucho instituto y, bueno, pues hemos hecho unas ofertas al alcance de todos los públicos. Sí, señor. Las mañanas te puedes encontrar con unos baguettes de 28 centímetros. Bien, pequeñitos. Pequeñitos. Sí, sí, bien, con una medida de esas que decíamos de la cuarta larga. Eso es, lo estamos ofreciendo a 1,99. Sí, señor. Bueno, pues vamos a conocer el local. Vamos a conocer un poquito tu cocina. Y vamos a conocer dónde compra, Gabriel, la carne, que yo creo que también es interesante ver el producto acabado lo das tú, pero en el medio hay alguien que prepara los animales y las carnes para que tú las puedas llevar y traer a ustedes. Es interesante también que enseñes lo que son los bueyes, que hay un rumor del buey que... Sí, que el buey se convierte en vaca por menos de nada, ¿no? Sí, sí, no. Entonces, pues habrá imágenes muy interesantes. Sí, que las hay porque hemos estado allí y vamos a enseñarles un poquito cómo es la ganadería de nuestro amigo Fernando, Cárnicas Luis. Cárnicas Luis, un gran amigo. Bueno, pues aquí estamos con mi tocayo, con Fernando. Tocayo. Carnes y embutidos, Luis, en Baldomero Lozano, en La Palomera. Exactamente. Oye, hemos venido porque nos dice Gabriel que toda la carne que coge de buey hay que venir a cogerla aquí, que es donde tiene lo mejor de lo mejor. Bueno, pues sí. Ellos vienen a por las hamburguesas de buey y, bueno, pues el producto que llevan es buey de verdad. ¿Buey del auténtico? Es buey de verdad. Que lo tenemos aquí siempre a disposición. Siempre, siempre tenemos buey, todo el año. Todo el año. Tenemos la ganadería, tenemos los bueyes, ahora vais a ver las piezas. Porque lo bueno que tenéis no solamente es que lo vendéis, es que vosotros lo criáis, y tenéis el control de toda la calidad del producto. El proceso entero, sí. Vamos a ver esos chuleteros que nos dices que nos has amenazado que tenéis unos chuleteros impresionantes. A ver si son de verdad de buey. Vamos a ver si son de verdad. Bueno, estamos aquí a la puerta de lo auténtico. Vamos a pasar dentro, Fernando. Vamos allá. Este es ya el espectáculo. Es que yo antes de nada he entrado yo a mirar a ver cómo estaba, ¿eh? Bueno, esto es lo que es el auténtico buey, buey. Estos son bueyes, bueno, este es un rubio gallego, un rubio miñoto. Sí. Un buey, un animal, claro, un animal que pesa 900 kilos de canales. Sí, sí. Y este otro que también es un pedazo bicho. Esto es una bestia, esto es una cosa inmensa. Sí, sí, eso es mucho más grande todavía. Después, mirad, veis los chuleteros. Los chuleteros, por ejemplo, estos son de vaca, de rubia gallega. Y este es un chuletero de buey madurado. Este es un buey que tiene una maduración ahora mismo, con dos meses y medio. Fíjate. Tú miras la maduración. Esta carne, claro, la ves así ahora y, bueno, no dice, pero esto lo cortas y está intacta la carne. Claro. Por la grasa que tiene, el buey es lo que tiene al tener tantísima grasa, pues la carne la conserva muy bien, ¿sabes? ¿Qué tipo de maduración es la que recomiendas tú? Normalmente. Un mes y medio, dos meses. Un mes y medio. Dos chuleteros, mirad, este es otro chuletero de buey. Con eso lo que se consigue es que la carne quede tiernísima, ¿no? Claro, esto queda como la mantequilla. Claro, claro. Esta carne tiene un sabor, el sabor. Fíjate qué grasa tiene ahí filtrada, eso es una maravilla. Esto son todo bueyes. Estos son vacas. Ajá. Vale, aquí matamos, como sabéis, tenemos la rubia gallega y los bueyes. Entonces, pues siempre tenemos carne de buey y de vaca. Y ahora voy a cortar para que veáis. Sí, pero cerramos aquí si quieres. A ver, pues. Para que veáis cómo es la carne esta. Esto es una maravilla. Claro, esta carne son carnes con mucha grasa. Sí, bueno, que es uno de los problemas que tiene, es que tiene un desperdicio importante de grasa. Bueno, ya, claro. Claro, también tiene la ventaja de que eso es una calidad excepcional. Mira, miras. Fíjate qué corte de carne. Mirad lo que hay ahí. Impresionante. Mirad lo que sale ahí. Bueno, pues esta carne. Nosotros, por ejemplo, esto, esto se vende, pues va para las hamburguesas, ¿eh? Vacío. Esto se vende todo en una tienda, en la carnicería, que es una carne que no es tampoco excesivamente cara. Esta carne vale 20 euros, 25 euros por kilo. Que cualquiera puede comer carne de buey. Entonces, fíjate qué grasa y filtrada. Esto es una maravilla. Esto es una pasa. Fuera de serie. Sí, señor. Entonces, la carne para las hamburguesas, vendemos los delanteros, las partes delante. Y entonces, esto es lo que se vende para las hamburguesas, ¿entiendes? ¿Qué peso tiene un chuletero de estos volúmenes? Bueno, pues mira, este chuletero pesa unos 85-90 kilos. 85-90. ¿Y cuántas chuletas salen de estas, o cuántos palos salen de un chuletero? Bueno, este chuletero tiene unas 35 chuletas. 35 chuletas. Hay chuletas de 4 kilos y 5. De 4 kilos. Hay que tener un poco de hambre, ¿eh? Bueno, esto es, esto pues donde se venden estas chuletas, que es en el País Vasco, en Madrid, sitios donde nosotros vendemos mucha carne para allí, aunque aquí en la tienda vendemos muchas chuletas. Claro, aquí está para su consumo. Hay mucha gente, mucha gente que tiene el capricho de comer unas chuletas, se cuentan 4 o 5. Yo te he visto, yo te he visto aquí despachar. Y vienen a por las chuletas de estas, ¿las has visto, no? Sí, sí, yo te he visto despachar. Se venden mucha chuleta de buey. Pero claro, tanto el chuletero, pues nosotros tenemos ya la cosa del buey y bueno, pues se venden mucho para afuera y para aquí. La especialidad que tenéis es el buey. Es este, el buey la vaca. Además es que lo lleváis de calle, es decir, que lo tenéis en la granja. Sí, lo tenemos en la ganadería, tenemos nuestra propia cosecha de maíz y de hierba y bueno, pues lo hacemos el proceso entero. Hemos estado allí en varias ocasiones, la verdad es que lo tenéis aquello impresionante, viendo además todos los procesos, porque se le ven más jóvenes. Luego pasamos, íbamos viéndoles al cabo del año, le vemos ahí ya crecidos. ¿Veis la diferencia que hay de año en año, verdad? Yo he visto aquellos que te, que bueno, que hasta una vez te subiste a ser uno de ellos y era impresionante aquello. Son muy bonitos, son animales. Que bueno, pues es a base de años. De muchos años. Son animales que gastan mucho, hay que teneros 5 o 6 años para que un buey sea auténtico bueno. Y que dé este tipo de carne. Y que dé esto, que dé esta infiltración. Porque claro, el buey, todos son bueyes, pero tienen que ser razas autóctonas. Pero los bueyes no se compran en cualquier sitio. Los bueyes están en Portugal, están en Galicia, en Galicia. Y lo que tú dices, sujetarlos muchos años ahí para que se hagan. Cuesta mucho, cuesta mucho, sí. Pero bueno, tenemos la... Podemos disfrutar de este producto. Exactamente. Todo el año, no solamente en estas fechas próximas a la Navidad. Durante todo el año. Todo el año, todo el año. Tenemos buey siempre. Bueno, pues aquí estamos en la calle Baldomero Lozano, en la Palomera. Carbicería Luis, con su amigo Fernando y su equipo, que están pendientes de ustedes. Bueno, qué bien, Fernando, que habéis pasado al fondo. A que sí, al fondo que sí. Menos mal, menos mal. Oye, estos mostradores que tienen ya unos cuantos años. Listo, pues por lo menos 83 seguro. Oye, pues se conserva bien, buena madera, ¿eh? Ya me han dicho que no me deshaga de ello. Buena madera, trabajada con productos, pues no supongo que tan modernos como estos. Pero bueno, también en su día estarían trabajados con herramienta. Seguro que sí. Bueno, tenemos aquí una linterna, lo ven ustedes. Pero no es una linterna lo que nos vemos aquí, ¿no? O por lo menos no es solo una linterna. Sí. Esto es un atornillador de box, de mano, pues para tener un poco en casa, tenerlo siempre a mano para los tornillines y para las necesidades. Que se carga con el cargador de un móvil. Eso es. Trae un cargador igual que un móvil. Sí. Y este, en este caso, trae de regalo un juego de puntas muy bueno. Sí, sí. Muy decente. Toda vida y milagros y demás. Y luego ya esto es un taladro convencional, normal y corriente, lo que tenemos en casa los que hacemos alguna manualidad doméstica. Eso es, este taladro es de Ratio. Ratio es la marca de Cadena 88, la marca propia de Cadena 88. Ah, es decir que esto ya es garantía doble. Es garantía doble porque te lo vendo yo. Exacto. Es garantía doble porque nosotros somos el propio servicio técnico y si tienes algún problema no tienes que andar por ahí a ver a quién te lo coge, a ver quién tiene repuestos. Que ya veo que viene con la boca esta de apretado rápido, no hay que meter el cacharrito ahí para apretar y vas. Mandril automático y todo. Veo que luego aquí nos ha sacado este que ya es un poco más profesional, más industrial, más grande. Ratio, igual que otras muchas marcas, tiene dos gamas. Tenemos la gama doméstica que es en rojo y la gama profesional que es en azul. Es una herramienta que de verdad no tiene nada que envidiar a grandes marcas. Veo que también tiene amoladoras, sierras. La amoladora profesional siendo de disco pequeño son 750 vatios, son muy potentes. Yo ahí me pierdo, no sé si eso es mucho o es poco, pero bueno, para eso tenemos a gente como tú que nos orientas un poquito cómo hacerlo. La sierra esta y luego supongo que haya muchas más piezas porque estoy viendo por ahí que hay cepilladoras, hay... Tenemos mucha variedad. Yo solo os he sacado una pequeña muestra. También trabajamos con D-Wall, también trabajamos con, no lo sé, tenemos un montón de marcas. Y luego todo lo que son los complementos de estas herramientas, lo que son brocas... Eso es, cualquier tipo de consumible que necesitéis, lo mismo las hojas de las sierras, las lijas de las lijadoras, las brocas... De adhesivos tenemos un día que hablar, tenemos aquí un estante, otro día venimos. Bueno, hemos estado viendo ya la ganadería, hemos estado viendo la ferretería de nuestro amigo Fernando, los dos Fernandos, aquí todos estamos llenos de Fernandos y ahora hemos venido a ver el producto de la ganadería pues puesto encima de una mesa. Puesto encima de una mesa. Sí señor. De una mesa con una decoración. Esto no es para la cámara, esto es así como sale tu producto cuando tú lo presentas. Efectivamente, así sale el producto. Así empatamos y eso es el cachopo. El producto que tú presentas, relleno de lo que la gente quiera, le das las tres opciones que tienes en carta. Eso es, dentro de la carta, eso es. Dos personas comen con esto. Eso sí, dos personas. Bien. Es para dos personas. Bien. Una hamburguesa, una hamburguesa tipo, las podemos tener de vacuno, las podemos tener de ave, de pollo. De pollo, pechuga de pollo también, 100%. Con dos salsas veo que le aplicas ahí. En la salsina, sí. Y aquí estamos con las costillas. Un costillar. Un costillar hecho al horno con una salsa barbacoa. Salsa barbacoa. Sí, señor. También con sus patatas, con su ensalada, muy picada, está, bueno, deliciosa. Hemos comido lo hace mucho y esto es una presentación que así todo me llama mucho la atención. Decoración, súper sencilla pero preciosa. A mí hay que dar, no sé si la idea ha sido tuya, de tu padre o al 50%. Entre todos un poquito y mi madre también es la que pone la última palabra. Bueno, tu madre tiene su toque. Pero muy serio para trabajar y estar aquí a gusto, venir a comer y venir a tener una sobremesa. Porque esto después de una comida, una buena copa. Una buena copa, bien elaborada. Claro, porque hemos hablado mucho de la comida, pero después de una comida, un digestivo, bien preparado. ¿Hasta qué hora tenemos aquí disponibilidad de cocina? Bueno, pues estamos, luego pues vamos a ver un poquitín la adaptación. Cada barrio es diferente y bueno, de momento pues estamos de 12 de la mañana a 4, 4 y media. Como vosotros aquí, si bien en las 5 pues también me entiendes eso, es poco a poco. Y por la tarde a partir de las 8. Desde las 8 hasta las 12 se puede... Sí, la cocina la tenemos ahí disponible. Abierta siempre ese horario. Y si ya la cocina está cerrada, pues nos sentamos y nos tomamos un buen café y una copa. Y a disfrutar. Una buena copa. Y una buena cerveza, que tienes una gran cerveza. Sí, tengo buena cerveza. Pues poco más podemos decir que es un lujo el poder tenerte aquí en la zona centro. Ya hemos disfrutado de tu actividad allí. Y vamos a disfrutar y ustedes también aquí, porque está muy bien, muy accesible. Muy agradable y buena gente con buen producto. Tenemos todo. Solamente hay que venir a disfrutar. Solo tenemos que... Que vengan los clientes. ¿A dónde? Al Mac. Al Macbilly. Macbilly, Fernando. Al Macbilly. Estamos en la calle López de Vega. López de Vega. López de Vega. Esta es la numeración final. ¿Qué número te corresponde aquí? El 13. Pero bueno, muy fácil. La subida de San Isidoro. En la esquina con Ramón y Cajal. No tienes pérdida. Aquí estamos esperando. Yo me voy a tomar un cafelito que lo dejé allí enfriando. Bueno, pues... Nosotros. La subida de San Isidoro. Palomares y felices siestas. ¿Necesitas hacer un regalo para estas Navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a Togar un toque diferente. Platos de Papá Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas Navidades lo tenemos en Escape Regalo. ¡Suscríbete al canal!